Sí, claro, me encuentro bien. Estoy contento con la oportunidad que me ha dado el míster el otro día y espero seguir ahí, pero bueno, no estoy contento por el resultado, pero ha sido un partido difícil. Era contra un equipo como el Valencia, que es un gran equipo y yo creo que jugamos bien hasta el segundo gol de ellos. Bueno, yo estoy aquí para esto. Yo entreno siempre muy fuerte al 100% para que cuando la oportunidad me viene, estar ahí listo y yo dio el 100% en el campo y yo me encontré bien en el campo, pero después no sé lo que pensaré los otros. Nada, me contaban para la jugada del primer gol y nada, me dijeron lo que pensaban de lo que tenía que hacer y nada más. ¿Pero sobre esa jugada del primer gol, unos conceptos tácticos sobre situación en el campo o qué te explicaron? Sí, me explicaron que yo tenía que estar un poco más, porque yo en la primera jugada del gol, yo me meto un poco más, estoy delante de Choc, a quien le doy el pase y no tengo que estar delante, tengo que estar justo en, no sé cómo decirlo. Sí, sí, físicamente me encuentro al 100%, yo estoy hace ahora cuatro o cinco semanas que estoy entrenando como todos y me encuentro bien, solo que claro, el otro día fueron mis, mi primer partido entero y es normal que al final me costaba un poco físicamente, pero estoy bien. Bueno, sí, como el partido contra el Valencia y como el partido contra cualquiera. Este fin de semana, claro, es un equipo más de nuestra liga, pero cada partido es igual de importante, yo creo. Pero este fin de semana vamos a ir a luchar ahí y esperando tener esos tres puntos que son importantísimos. ¡Gracias!